Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Para hacer una entrega más de equipo policial y de vehículos que serán de mucha utilidad para tener un entorno más seguro. Para este programa de liberación de vialidades invertimos $13,994,000 en seis grúas y un tracto camión de salvamento. Desde el primer día hemos trabajado por la seguridad humana de las y los nalcanutenses. Apoyamos su seguridad y su tranquilidad. Sabemos que aún faltan objetivos que alcanzar, pero estamos en el camino correcto para la prevención que reforzamos con este equipamiento y también con los programas mencionados.